¿Su nombre Ricardo? Soy el profesor Dama Soférez Organic, candidato del PRI en el municipio de Atraya de Álvarez. Pues vemos que ha sido una semana de actividad, lo vimos ahí en el mercado, coméntenos su recorrido. Hicimos el domingo un recorrido visitando a todos los locatarios del mercado Perseverancia, donde recogimos todas sus inconclusividades, sus propuestas y qué es lo que quieren ellos para que el mercado funcione mejor. Una de las peticiones que me hicieron fue la remodelación, que el mercado no se cambiara a otro lugar. Pues sí, el mercado ya cumplió su ciclo de vida, hay que remodelarlo totalmente, pero siempre con la petición o en coordinación con los mismos locatarios. Pues tengo allí mucha gente que me conoce, que confía en este proyecto, que va a salir adelante, que vamos a hacer un proyecto ganador, porque la gente así lo requiere. Ve en mí la humildad, la sencillez y la sinceridad de que uno honestamente viene de abajo de la gente humilde. Hay que activar la economía, entonces mediante estos créditos hay que activar la economía para que ellos puedan elevar su calidad de vida, puedan mantener a sus hijos, mandarlos a la escuela, darle alimentación. También hubo un evento ahí con la mujer del candidato, coméntenos. Pues mira, estuvimos de fiestas ayer, vino a darnos su calidez, la emoción a la señora Mercedes Calvo. Un evento muy alegre, muy bonito, donde estuvieron la mayoría de mujeres, donde tuvimos todos los candidatos apoyando el proyecto de Héctor Astudillo Flores, como candidato a gobernador. ¿Hubo mucha participación de la gente a pesar de que no se supo? Pues mire, tuvimos la fortuna de que estuviera concurrido, y a pesar de que no hubo una invitación formal, la gente estuvo llegando por su cuenta. Comentan que va a venir el candidato aquí a Tollento. Estamos esperando al coordinador de logística del candidato a gobernador de Héctor Astudillo. Hoy a la T tenemos una reunión para definir la logística, cómo nos lo vamos a recibir, y el día domingo en la tarde estará con nosotros, dando su apoyo también a los candidatos del PRI y de la Costa Grande. ¿Algo más que quiera comentar? Pues agradecerte y por medio de ustedes, te ha informado la sociedad y a través de sus redes de periodistas, gracias de antemano y un saludo a todos los atoyaquenses. Pido el voto de confianza de todos los ciudadanos de Atoyat a los candidatos del PRI, porque queremos orden y paz para Atoyat. Los candidatos del PRI, primeramente es Héctor Astudillo, candidato a gobernador. Sigue nuestro amigo, el candidato a diputado federal, Eris Fernández Ballesteros. En el local tenemos a nuestra paisana y querida amiga Ángeles Salomón, candidata por el Distrito 10, y su servidor, el profesor Damos Pérez, candidato del PRI a la presidencia municipal de Atoyat. Pues sin duda, confiamos en el voto de la sociedad, confiamos en el voto atoyaquense, porque sin duda este 7 de junio el PRI será ganador.